Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día estaremos en el escape cultural y que no se pierdan el informe de sol y playa de Robert Laniel. ¡Qué sol y playa pa' ti! ¡Tú no te vayas! ¡Tú no te vayas de aquí! ¡Qué sol y playa pa' ti! ¡Tú no te vayas de aquí! ¡Qué sol y playa pa' ti! Así nace un buen talento. Él es Robert Laniel, músico solista de música urbana, con más de 10 años de trayectoria enfocado principalmente en el género urban pop, presentando su nuevo single titulado Sol y playa. Robert Laniel habló en exclusiva con escape cultural para darnos detalles. Hola Robert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo, un saludo a todo el público que te está viendo y también agradeciéndote a ti por todo lo que estás ayudando a todos los músicos, artistas, ¿no? Como nosotros, ¿no? Y vamos a ver qué tal nos va estos días. Porque tengo que hacer muchas cocinas que te voy a contar, ¿no? Y espero que tú me preguntes. A ver, sol y playa, es el cine que te estás lanzando. Coméntame, ¿cómo así salió la canción y todo? Mira, yo tengo una trayectoria cantando y tocando guitarras 10 años atrás. Como verás, hace el regatón, la canción urbana, ¿no? Va evolucionando, evolucionando y estás bueno. Pero entonces yo comencé como cualquier músico peruano, comencé con el rock. No te había comentado, comencé con el rock y como ya volví a decir, aprendí el rock, ché, mi patrón, para acá, para acá. Pero yo quería hacer más. Entonces, con el tiempo, agarré y dije, oye, ¿por qué no hago una tipo? Así decía. Y la verdad, este, me gustó y me voy a ir usando, voy a decir, voy a hacer fusión, fusión, hasta que llegué el urbano. Entonces, le dije, voy a hacer una canción urbana. Entonces hice una canción urbana, la que te comentábamos, mis ingles son y playa. Y dije, oye, como el Perú, la gente sabe que le gusta lo nuevo, ¿no? Yo, un peruano. Entonces agarré y dije, ¿qué tal si me junto con un amigo que, si te das cuenta de la canción de Sol y playa, estoy cantando con Pedro Solano, el hermano de Pedro Solano. Vamos a juntarnos, ¿qué tal? Este, ya, y píjate una letra, pero tú cuéllame, porque tú sabes que acá en Perú vende todo. Entonces, y que sea comercial, la gente le gusta bailar, la gente le escucha. Entonces, y agarramos y hicimos la canción Sol y playa, y así fuimos avanzando y nos pusimos en YouTube. Lo pusimos en YouTube para ver cómo va y le ha sido muy bonito, ¿no? ¿De qué trata la canción? Ah, lo que trata la canción, se trata de una pata que está en la plaza, ¿no? Y que está enamorada de una chica que es sensual, que le gusta a ti, a la tícara, a todo bailar, a todo en la playa, a todo en la playa, a todo en el sol. Y el hombre que está con ella baila conmigo, ven, ¿no? Acharse abajo, a la de arriba abajo, y no te vayas, sigue bailando conmigo. Eso es lo que trata la canción, que el hombre sea un pícaro para él, ¿no? A ver, cántame un poquito de sol y playa. A ver, la canción, no tengo audio, tengo una pequeña pista, si se escuchará. Yo canto encima, tengo mi pista, ¿qué te parece? ¿Quieres cantar conmigo? Ya, genial. Tengo mi pistita, a ver, algo pequeña, ¿me escuchas? La rumba en la playa te está llamando, por eso tu cuerpo sirvió el calor. También tus amigas lo están siguiendo, porque ahí todo el mundo sale. La gente de la arena está vacilando, la fiesta y la playa es mucho mejor. Olvida la pena, que estás sufriendo, bailando tu cuerpo y dale. Tú no te vayas, tú no te vayas de aquí. Es only playa, es only playa pa' ti. Tú no te vayas, tú no te vayas de aquí. Es only playa, es only playa pa' ti. Es only playa pa' ti. Esa rumba que en la playa sí está buena. Yo disfruto con tu cuerpo de sirena. Y seguramente a tu ya ni te frena. Pero no me importa, ven, si tú eres ajena. Dicen que en la playa la vida es más sabrosa. Y yo sé que eres peligrosa. Quiero ver si contigo te goza. Que nadie pare bailando y rumba y cadera. Que la pista contigo acelera. Y la brisa se siente ligera. Que la vista contigo cualquiera. Baby. No te vayas, no te vayas de aquí. Es only playa, es only playa pa' ti. Ahí está. Azul. La cosa y ritmo, ¿eh? Me gusta la canción, ¿eh? Está algo bailable con el sol y playa. Y todo eso, ¿no? Entonces, y así hemos estado avanzando. Y tú como verás, ¿no? El tiempo de pandilla y todo lo que hemos pasado. Como que un poco nos atajaba a nosotros. Pero estamos ahí luchando por tratar de entrar. Empecé en la red virtual. La canción me parece conocida. Quiero que hubieras gustado antes. ¿Cierto? ¿Está solo y playa? Sí, me parece. Lo que pasa es que yo la había lanzado ya el año pasado. Justo cuando llegó la pandemia. Entonces, todos se cerraron. Se cerraron las puertas para los músicos. Querían entrar en la radio. Todo eso se cerraron las puertas. No había nada como hacer. Entonces, no había... Ni tampoco había redes sociales mucho. Recién la gente se estaba acomodando, acomodando para poder ir al artista, ¿no? Y sí, ese está el año pasado le da faltar. Pero ya quería ver cómo, qué tal sale. Si tiene, si tiene, cuándo, cuándo, para ver si sale. Ah, con la canción me parecía mismo conocido. Yo decía, ¿dónde he escuchado esa letra? Porque yo le he escuchado. Sí. Entonces, y también lo que pasa es que, aparte de que hemos hecho, lo metí mis canciones en todas las plataformas virtuales. O sea, la gente puede escuchar Spotify, Amazon, ¿no? Soundflow. O sea, música, claro. Mejor entender así. Me metí en todas las plataformas. Claro. Claro. ¿No? ¿A qué me lo conociendo? Bueno, pues, y ya, pues, sí. Como también me voy a encontrar, como te digo, en YouTube, también estoy como Robert Lanier, ¿no? Estoy con, ya suscriptores han subido bastante a 24,000 y dos suscriptores, imagínate. Entonces, dice, entonces, voy a ir sumando y mi video también va subiendo, ¿no? No piensa que va a subir, pero va subiendo poco a poco. ¿Qué esperas del sol y playa? De sol y playa. Lo que espero es que la gente, que escuchen la canción y que se encajen, ¿no? O sea, de olvidar tantos problemas. Porque la gente sabe que cuando uno está tan estresado, y por aquí, por allá, al menos escuchando la música, al menos, diferente estilo de música también, ¿no? Igual que la mía. Es bueno para botar todo el estrés, la alegría, la facilidad. Entonces, así, uno puede encaminarlo más. Eso es lo que creo que fueron de sol y playa. Y a veces hay gente como nosotros que hace música que sigan para adelante, porque la música, la música es una idea para la música. Hay que sonar esto, ¿no? Y la música es grande, ¿no? Su fuerza al interpretar sus canciones y las ganas que provocan bailar a las mismas hacen predecir el éxito del single, siendo este el motivo por el cual eligió al Urban Pop como género musical. Es lo que es verdad. Escuchando la canción, me gusta tu género, Urban Pop. ¿Cómo así te fotiste? Ah, Urban Pop, claro. En mí es así una función de Urban Pop. Sí. Esa estoy fusionando. Claro. Lo que pasa es que nadie se da cuenta que yo el reggaetón urbano lo estoy fusionando con un bajo, poco a poco medio bajo cumbia, con un poco de reggaetón. Por eso mueve el zoom, porque si la gente va, entonces se va moviendo. Entonces le meto el bajo, un bajo de un poco más cumbiandero. O sea, tú funciona, pero nadie se da cuenta. Porque normalmente si tú has escuchado un músico urbano, es un poco más, más corchada, más en boy, ¿no? Y ahí queda. Yo estoy tratando de verlo más pícaro para el pueblo, pero a la gente le gusta bailar. A la gente le gusta, a la gente no quiere estar igual. O sea, también escuchar, pues no, pero también la gente quiere, ¡eh! ¡eh! ¡vamos! ¡vamos! Claro. Entonces, digamos, que lo que te gustó la ficción de todo género es la alegría que transmite al darse la canción. Sí. Cuéntame. Sí. Me gusta el género que pones. Haces ocasiones que sean movidas, claro. Claro. Me gusta hacer mi movimiento, mi canción, claro. También, este... Aparte, yo dije, voy a ser mi letrita. Y como te comenté, yo con el Johnny C. Muchacho, ¿no? Hace años atrás, el rock, la típode, después del esto. Y también dije, ¿por qué no registro ni canciones? Y agarré, me volví autor y compositor de la DAI. Entonces, también soy socio, la DAI. Y me va a ser que sigue bailando, ¿no? El contenido puede, pero si pasa todo esto de la pandemia, uno ya creo que ya va, uno va siguiendo siempre con la humildad primero. Claro. Robert disfruta la música como si fuera su propia vida, iniciando así su carrera artística. Cuéntame, Robert, ¿Cómo así te iniciaste en el mundo de la música? ¿Cómo me inicié? Sí. Una gran historia. Yo cuando era chico, bueno, obviamente te cuento, en el estrellito vivía, a ver, en un tiempo, una economía baja, ¿no? Cuando un día mucho, papá, cómprame la guitarra, no, pero no compras con este árbol, me gustaba, me gustaba. Entonces, agarré y vi, en mi tiempo, mi mamá agarraba, antes no había lavadora, había unas tablas que lavaba, ropa, no sé si te acuerdas, y le puse este esclavito, este esclavito por aquí, y le puse un hilo, un hilo, de nylon, y se me incluía la guitarra así, pim, 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 y hasta que ya, mi papá no soportó, y dije, ya, yo voy a utilizar la guitarra, la guitarra, y ahí comenzó, mi oído comenzó a despertar, sacaba música de balada, sacaba música de rock, o sea, de todo, de todo, no, guay, sacaba la guitarra, y ya me gustó, me gustó, y me pude escribir, me salía mal, pero a veces no, o sea, uno, uno, creo que con la experiencia, uno aprende más, ¿no? ¿no? Entonces aprendí, 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 hasta que mira, mis oligas, ese es el primer escenario, en bibliotecas, haciendo rock, en los 80, la gente subida, 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 después hice el atletón, después hice el cover de reggaetón, también, o sea, de todo para que la gente sea un poco variable, para que la gente sea, ah, mira, este pechito acá, este, toca de todo, y un bonito, entonces vamos a escuchar, así como vamos a avanzar. ¿Cuántas canciones tienes, aparte de Jolly Playa, o Jolly Playa? Tengo, tengo, otras seis canciones, te necesito una mujer, te necesito tu voz, el Jolly Drass, y, solo me quedo sin ti, ah, y bailando a mi lente, y Jolly Playa, ¿no? y lo que pasa, que tengo varias, pues lanzo una primero, y después suelto un poco a poco todas, y la primicia que está llegando, que es, una nueva que yo, yo te voy a decir, que pasa, cuando ya, cuando ya, cuando ya, cuando ya, cuando ya, es algo, urbano cumbia, ¿no? y allá, eso es una primicia, que voy a saltar recién, en Italia. ¿Tema cisco? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cuál, cuál? Tema cisco, ¿cómo vamos ahí? Tema, ya, mira, en discos, tengo unos pequeños discos ahí, de hecho, pero ahora, yo más que todo, y yo creo que la gente, en temas discos, ya la gente no hace discos, y ahora la gente, ¿qué hace? Lo sube en plataformas virtuales, porque, ahora, ahora, todo es virtual, la gente, ¿qué hace? Va, descarga Spotify, entonces yo, como te digo, te comento, yo ya subí, en una plataforma, disquera, una disquera digital, donde está, donde está, es, es, es fácil, es fácil para la gente, que puede descargar las canciones en 93, ajá, entonces yo le he puesto, como te digo, en Spotify, en SoundCloud, en Amazon, y, y, ¿cómo se llama este? Música Claro, ¿no? Así, entonces, en plataformas virtuales, porque ahora la gente, ¿qué hace? La gente, ah, no, es un bar, ya, acá lo tengo, mira, descargué, y ya está. Antiguamente, eran físicos, ¿se acuerdan? Pues, primero que fue en cassette, después en disco, después, no, la gente ya quiere, ya le iba a una tienda a comprar un disco, obviamente, ahora la gente, la gente va, ah, lo descargo, o te lo comparto, ¿no? Te comparto la casa, ya, ya lo tienes, así, ahora, ahora, atrás. No te vayas, no te vayas, ya. Aléjate y verás, que nada cambiará, cuando tú te vas, todo será igual, el tiempo curará, las heridas sin ese, aquel tierno amor, en el pasado quedará, en la aleja, en la aleja, ahora, que no te vayas, que no te vayas, pero no te vayas, en la aleja, en la aleja, ahora, que no te vayas, pero no te vayas, no te vayas, finalmente, esto le viene, de aquí en adelante, al gran Robert, post cuarentena. Luego de todo lo conversado, ¿qué otros proyectos, le vienen al gran Robert Daniel? Mi nuevo proyecto que viene, que como comenté, quiero lanzar, Paela Morena, perdón, este, Morena Mía, ¿no? Quiero lanzar mi, que es una primicia también, que es el estilo, como digo, reto, para ello, para que la gente, lo pueda gozar, ya, yo quiero salir sobre, ser un artista reconocido, pero no reconocido, ¿verdad? Como cualquier artista, y a ver, a ver mucho futuro, mucho futuro, o sea, estar en todos lados, apoyando también, cuando hay Teletón, estando ahí, sin un lucro, sin nada, apoyando a Teletón, estando en todas las radios, estando en todas las televisiones, como te digo, siempre con humildad arriba, ¿no? Entonces, pero viene, viene, como te digo, viene Morena Mía, y viene mucho más, más grande, yo también, te deseo, lo mejor hermano, que sigan los Teletón, pues lo mereces, y ya sabes, cualquier cosita que quieras, aquí está bien, gracias hermano, gracias, un abrazo igualito, igualmente, bueno, mi estimado Robert, ha sido un gusto, verte invitarte, gracias por la entrevista, para culminar, invita por favor, a la gente, de esta región, a que no se pierdan, Sol, y Playa, y su próximo proyecto, soy Benéis, Hola amigos, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? A toda la gente, que están bien en este programa, mi amigo Escape Cultural, este, para que me encuentren, me encuentran en todas las plataformas virtuales, en YouTube, como Robert Laniet, ¿ya? Y que ya llega la primicia, Morena Mía, para Agosto, el estreno oficial. Escape Cultural, Luis Alberto Corredor Efeo. ¡Gracias!